La noche de este viernes, un niño de 12 años se suicidó colgándose de un árbol en el patio de su casa, en el poblado de Zamulá. De acuerdo a versiones, trascendió que el menor se quitó la vida por problemas familiares debido a que sus padres se estaban separando, aunado a que era constante víctima de bullying en la escuela donde estudiaba, pues presentaba problemas en la vista y usaba lentes, además de tener dificultades para caminar, condiciones que lo habían llevado a una depresión de la cual tenían conocimiento los padres. Incluso trascendió que el adolescente había amenazado en más de una ocasión con quitarse la vida. La tragedia ocurrió alrededor de las 9.30 de la noche. Mientras la madre del menor se encontraba con su hijo de 8 años en uno de los cuartos de la vivienda, su hijo de 12 aprovechó el descuido para terminar con su vida. Cuando la abuela del menor llegó a casa, le preguntó a su hija por el nieto. Ambas comenzaron a llamarlo y buscándolo dieron con él, pero ya era demasiado tarde. De inmediato lo descolgaron y metieron en la casa para luego llamar a la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron el fallecimiento del niño. Agentes de la Policía Estatal Preventiva aseguraron la vivienda. Personal del Servicio Médico Forense recogió el cuerpo para trasladarlo a la Fiscalía General del Estado de Campeche y dar seguimiento a la investigación del caso. Con este hecho, suman 35 suicidios en el Estado en lo que va de este año. En la edición de Cristian Herrera e imágenes de Óscar Pacheco y con información de Yesenia Que y Antonio Ramírez, para Telemar Noticias, Valeria Soto.